Una de las últimas intervenciones quirúrgicas del Hospital Torre Cárdenas por un cáncer de mandíbula y lengua requirió del trabajo de 15 personas durante 11 horas. Es una de las 500 operaciones muy complejas que abordan cada año, 2.500 en total y unas 8.000 consultas. La prevención del cáncer oral y maxilofacial es fundamental, son los estos más frecuentes. Cualquier persona o cualquier paciente que tenga alguna mancha blanca o roja en la boca o alguna ursera en la boca además de 15 días de evolución que consulte con su dentista, con su médico de cabecera o con nosotros porque puede ser alguna lesión precancerosa. Y recordar también a la población que el cáncer nuestro, el cáncer de la boca se relaciona básicamente sobre todo con el tabaco, con el alcohol y también con el virus del papiloma. Las nuevas tecnologías en 3D permiten trabajar con moldes como estos para abordar las intervenciones y reconstrucciones. Los traumatismos aumentan cada año, han disminuido por accidentes de tráfico y suben en Almería por agresiones. Todos los días dos o tres traumatismos hay, no todos son quirúrgicos evidentemente, la gran mayoría afortunadamente se tratan de forma conservadora. Quirúrgicamente tratamos al año una mitad de unos 50, operamos unos 50. Y en el último año son más por agresión, un puñetazo, como siempre se ha dicho de la vida, me han partido la cara, o le han partido la cara, puede ser que a la gente le parten la cara, cada vez más. La unidad ha recibido la certificación avanzada de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía. Cuentan con ella 12 de las 29 unidades del hospital. Este año otras cuatro certificarán la calidad de sus servicios.